del cual nosotros no estamos ajeno, de hecho ya decíamos en el día de ayer que ya teníamos el primer afectado en la República Dominicana y de alguna manera decir afortunadamente fue producto de un turista italiano que visitó la República Dominicana y este pues al dar positivo pues de inmediato expuesto en cuarentena. Producto de esta situación pues el Ministerio de Salud Pública activando ya su protocolo pues toma la decisión de construir un área de aislamiento para pacientes que sean sospechas o tengan este virus y tomó la decisión de hacerlo en una zona de boca chica. Frente a esta situación, a esta decisión del Ministerio de Salud Pública pues los moradores de esta zona de boca chica pues se han ido a la protesta negándose o impidiendo que este centro de aislamiento que pretende construir el Ministerio de Salud Pública no sea construido en esta zona de boca chica por incluso de hecho los protestantes, ahí tenemos el videíto por favor a ver si Mr. Edward nos lo coloca donde está la protesta de los moradores de esta zona de boca chica oponiéndose a que se ha construido este centro de aislamiento porque ellos incluso dentro de la protesta decían que para que lo mate el virus que lo mate un tiro, eran parte de las cosas que vociferaban los habitantes de esta zona de boca chica oponiéndose a que se ha construido el centro de aislamiento aquí en esta zona. Bueno, ellos decían pues que lo ubiquen en otro lugar porque sería muy riesgoso a juzgar por lo que dicen los moradores situación esta que yo entiendo que el Ministerio de Salud Pública pues tomará todas las medidas de lugar para evitar que sea aquí en esta zona de boca chica donde se oponen o en cualquier otro lugar donde ellos entiendan prudente que deben hacer este centro de aislamiento porque de hecho sea en boca chica o sea donde sea están llamados a construirlo, a hacerlo porque estamos inminentemente frente a una situación difícil y el Ministerio de Salud Pública pues está llamado a tomar acciones y a poner en práctica los protocolos que hay diseñados para eso y evitar que de ser nosotros, de tenerlo ya con nosotros aquí y que nos ha importado como ha pasado con este italiano pues se tengan, se tomen las medidas del lugar que pudiera evitar la propagación de manera rápida de este virus que es el COVID-19. Así que vamos a ver qué va a pasar, de hecho se congregaron en la entrada donde pretendían iniciar la construcción de este centro de aislamiento los moradores de esta zona de boca chica, bueno en la zona dice la marina de boca chica donde pretenden ubicar este centro, la gente de salud pública, ojalá que esta situación se pueda resolver porque realmente entiendo que es una de las acciones a la cual está llamada el Ministerio de Salud Pública con respecto a esta situación que afecta el mundo entero y nosotros pues no estamos exentos de también seguir siendo afectados. Muchas, muchas, muchas situaciones se han estado dando con respecto a esta situación del coronavirus, por ejemplo el Colegio Médico Dominicano pues demandaba en el día de ayer a las autoridades de salud pública a que debían pues permitir o habilitar los hospitales públicos con las herramientas de manera que pudieran, se pudiesen realizar los análisis de rigor para detectar la contaminación o de estar afeitado de este virus para que se agilice más el proceso porque hasta el momento solamente hay en Santo Domingo en donde se puede llevar a cabo la prueba que pudiera dar positivo y o negativo ante esta situación de este virus que afecta el mundo entero. Ciertamente entiendo que se debe dinamizar esta acción por parte de la toma de prueba para los que se sospechen que puedan tener que ser afectados de este virus. Así que decíamos nosotros ayer que las autoridades de salud pública pues estaban dando los pasos firmes con respecto a las acciones de prevención más bien y de activar los protocolos orientados por lo que las orientaciones que le da, valga la redundancia, la Organización Panamericana de la Salud así como también la Organización Mundial de la Salud. Así que bueno, ojalá y que estas acciones pues se sigan poniendo en práctica de manera que pueda devolver hasta cierto punto tranquilidad a la República Dominicana en este sentido. Que ayer volví y lo confirmaban las autoridades de que estamos en este momento, hasta el momento, estamos libres de coronavirus. Para que Dios pues siga, verdad, interviniendo y que podamos nosotros mantenernos libres hasta tanto, hasta tanto para las autoridades de salud mundial puedan buscar el antivirus que pudiera detener la propagación de esta situación que afecta el mundo entero. Mientras tanto, bueno, decirle con respecto a esta situación que vamos a tener en el día, probablemente el día de mañana y o jueves, la doctora Marika Pérez, quien es neumóloga y ha estado con nosotros en los últimos días pues dándonos esas orientaciones, esas informaciones que son interesantes porque llevan tranquilidad a toda la ciudadanía. Así que probablemente mañana puede estar con nosotros trayéndonos esas recomendaciones. Qué hacer como prevención ante esta situación que está afectando el mundo entero, reiterar y que nosotros no estamos exentos a seguir, a ser afectados de esta situación, de este virus que es el COVID-19. Nosotros pues aprovechamos el momento para darle la bienvenida a nuestro compañero de cada día, Sergio Antonio Romero Pérez, ya que la lluvia le casi le agua a la fiesta. Así que vamos a darle entonces nosotros la bienvenida a nuestro compañero Sergio Antonio Romero Pérez. Saludos, Sergio. Víctor Hernández Puntieres. Llegando aquí me di cuenta que Víctor estaba hablando sobre el COVID-19, ¿verdad? Sí. Ese virus que ya está en nuestro país, no polula en nuestro país. No quiere decir que... Sí, saludos. Parezco que voy a cantar. Pues sí, ese virus no polula en la región, en el país. Ese virus lo trajeron y hasta este momento está aislado, pero lo sabemos los contactos y se está dando seguimiento a eso. Es bueno seguir, como decimos, seguir las orientaciones de los facultativos, de las personas que están a cargo de esto, el Ministerio de Salud y sus informes sobre esto y que ya se está avanzando en el mundo. Ya en la pasada epidemia o brote que hubo de estar en Japón, unos belgas, vieron que había un producto, un medicamento muy económico que ya prácticamente en el país es muy fácil de conseguir también, que trataron de probarlo, pero ya el brote de sal estaba controlado y hicieron un informe para que el próximo brote, si hay, como en el caso de ahora, un brote del coronavirus se pueda probar. Todavía no ha sido un objeto de comprobación, pero sí es posible que ese medicamento tenga efectividad en el coronavirus. que es muy barato, que es la famosa cloroquina, ¿te acuerdas? De que utilizábamos para el paludismo, digo, se utiliza aún para el paludismo y la malaria. Recuerden que nosotros somos endémicos de paludismo y malaria. Me parece que el coronavirus va a matar menos gente o quizás va a lesionar menos gente que lo que ha hecho la malaria por año aquí en este país. Ojalá y así sea. Sería otro comentario que nosotros hacíamos y es... Ay, gracias por recibirme por la mañana y no le dije nada al público. Si no, ya la bienvenida se lo había dado por ti, serio. De la especie de reclamo, la solicitud más bien que le hacía el Colegio Médico Dominicano a las autoridades de salud pública y con respecto a que entienden que hay que dinamizar las pruebas que hasta el momento solamente se están haciendo en un lugar muy exclusivo. Entonces decían que había que expandir... Regionalmente hay que... Sí, porque por ejemplo, bueno, Santo Domingo, Santiago y los demás pueblos. Si hay sospecha... Mira, y ellos tienen una plataforma muy buena, los epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública en honor a la verdad, son buenos profesionales, buenos trabajadores. Y tú te has dado cuenta que en estos dos últimos meses ha habido un brote fuerte de influenza A y B, que ellos lo saben, y llegó un momento que hasta se agotaron los medicamentos que se dan en salud pública que se llama el Tamiflu, que para ese proceso. Y ya hay en cada una de las sesiones. Entonces yo creo que regionalmente debe haber un laboratorio o hacer muestras, habilitar para tomar muestras para este tipo de virus. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar tomar una muestra aquí para mandarla a la capital, qué sé yo cuándo, tal, tal, tal. Una menéutica... No es que estén en todos los sitios, pero que es regional. De acuerdo, entiendo que el colegio médico tiene toda la razón cuando entiende que hay que extender, hay que dinamizar las pruebas que se... No es igual tú mandarla a la regional de aquí que tú mandarla para la capital.